Yo empiezo a mantener este cariño. Yo empiezo a mantener este cariño. Mientras me parto el alma, me das la vida de placeres, porque estés sufriendo por amor. Y ahora resulta... Y ahora resulta... Y porque soy lo que soy, te apuestro a mi lado, si lo mejor de tu vida, lo mejor de tu vida... ...pa' de las manos. ¿Pero quién te entiende ni tú me comprando en mis naves? ¿Qué haces? ¿Quieres que la mujer se someta a su hombre por algo a de ser? Yo estaba dispuesta... ...a darte mi vida... Pero una mujer como yo... ¡No te merece! Pongas a trabajar, mi chulo, pa' que veas lo que cuesta la vida, pa' que valores y tal. ¡Ajá! 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 Que no fijas... ...a tus hijos el cariño. Porque sé que no te duele, hasta disfrutas de hacerlo Son más míos, esto no te quedé nunca A mí me dolió tenerlos Y hasta tengo que los cuidar Pero que te entiendes y tú me comprendes y sabes qué hacer Quieres que la mujer se someta a su hombre por algo ha de ser Yo estaba justa a darte mi vida Pero una mujer como yo, pero una mujer como yo Y no te mereces Te quedó grande la llevo Te quedó grande la llevo Quiero gritar Y ya no teady Quieres que te let millennia Quieres que tekh çok Quieres qué Así que ya no tenuts